El rechazo por el rechazo a la reforma de la 611, que forma parte del intento que el Gobierno Nacional está haciendo y cuenta con las compañeras, compañeros. Mi nombre es José Luis Abanco, soy docente jubilado del sistema educativo provincial con casi 40 años de trayectoria en el mismo. Y en esta oportunidad me presento como candidato a consejero gremial en el Instituto de Seguridad Social del Neuquén para defender nuestra caja jubilatoria, nuestra obra social, contra los avances privatistas del Gobierno Nacional. Vamos por el rechazo a la armonización y vamos por el mantenimiento de nuestras condiciones actuales de jubilación. Por eso los invito, las convoco, los convoco a votar al TEP en estas elecciones internas. Entonces, para lograr que con la fuerza de la unidad derrotemos estas políticas neoliberales, las convoco, los convoco a votar al TEP. ¡Gracias!